Buenos días. En estas sesiones de videotutoriales hemos llegado a la sesión 14 dentro del curso de Ofimática Grupo 2, el grupo avanzado de Ofimática de los martes en Carril del Conde. Esta sesión, ya os lo dije hace dos sesiones, la 12, 13, 14 y 15, las vamos a dedicar a PowerPoint. Por lo tanto, esta sesión es de PowerPoint, es la sesión número 3 de ese total de 4 y la quiero dedicar a hablaros de animaciones. Lo que pasa es que en el contexto de las animaciones, pues no puedo evitar tener que hablaros también de herramientas de dibujo o imagen. Creo que esto tenéis un cierto control mayor que el de animaciones porque esto no es específico de PowerPoint y de hecho lo hemos visto. Por ejemplo, en Word, el tema de insertar dibujos o imágenes, manejar el tamaño, el relleno, etc. O sea, esto no es la primera vez que lo veis seguro, pero aprovecharé para conjugarlo junto con animaciones y obtener grandes resultados. Así que esta será la pestaña animaciones de la cinta de opciones, la que trabajaremos en estas dos próximas sesiones. Y esta, herramientas de dibujos, formato, que es una pestaña que solo tenemos, solo y exclusivamente tenemos cuando tenemos seleccionado algún objeto. Venga, vamos a verlo. Bueno, pues aquí tengo una presentación ya medio elaborada, donde como veis hay tres diapositivas. La primera y la segunda tienen aquí este símbolo que indica que tienen algo o transiciones o animaciones. Os puedo decir que estas dos lo que tienen son animaciones. He animado este texto, tanto Sesión como Marisa, y el sol y la nube. Pero, bueno, de hecho lo primero que voy a hacer es mostraros cómo han quedado estas dos una vez animadas, cómo se ven. Es decir, voy a hacer las cosas en esta ocasión en el sentido inverso a como habitualmente lo hemos hecho. Primero os voy a mostrar el resultado y luego veremos y os explicaré cómo conseguirlo. Porque de esta manera aspiro a que comprendáis qué es eso de las animaciones. ¿Qué debe uno esperar cuando un objeto está animado? Entonces, primero la definición teórica de animación es que un objeto cualquiera de una diapositiva se puede animar y esto significa que se le pueden dar uno o varios efectos para que dé la impresión de que hay un movimiento o un sonido o algo. Que no sea un objeto estáticamente colocado dentro de la diapositiva. En ese sentido, fijaros, por ejemplo, en esta primera. La diapositiva yo la he rellenado, como siempre, he escrito una línea de texto, aquí debajo otra línea de texto y después lo he animado. ¿Cómo se ve el resultado de esta animación? Bueno, pues si yo voy al modo de presentación, le doy aquí a presentación con diapositivas y os muestro cómo se vería. Habéis observado, si lo habéis observado, ha habido dos animaciones. Una animación de este texto que aparece dando botes, es una animación precisamente que se llama rebotes, y esta otra animación que le he dado a Marisa, que es un efecto de aparición distinto. Os lo voy a volver a mostrar para que observéis lo que es y observéis también el detalle de cómo aparecen, en qué intervalos de tiempo aparecen cada una. ¿Vale? Lo habéis observado, ¿no? Entonces, esto es un rebote, esto es un giro que está dando Marisa, y ocurren simultáneamente. O sea, con esto ya os estoy anticipando que se pueden dar a un objeto una o más animaciones. En este caso lo he hecho muy sencillo, con una sola animación y una estándar. Que luego las animaciones se pueden personalizar, y que además se pueden manejar los tiempos para pedir que la animación dure más o menos, y también empiece a ejecutarse en un tiempo o en otro, simultáneamente o no en relación a otras animaciones. De todo esto hablaremos. Ya habéis visto un primer ejemplo de animación. Voy a ir a la diapositiva 2 y os voy a mostrar cómo esta también está animada. A simple vista no veis nada. Sin embargo, si yo fuera a la pestaña animaciones, que es con la que vamos a trabajar después, veríais que hay aquí unas indicaciones, estando en la pestaña animaciones, aquí se ven las indicaciones de las animaciones que tiene la diapositiva. A saber, aquí hay una animación que corresponde a la nube, y aquí como veis hay dos anidades que corresponden al sol. Todo eso os lo explicaré después. Pero fijaros, entonces ahora, aunque yo no viera esto, aunque no estuviera viendo esta referencia, voy a poner el inicio para que no lo veáis, y os voy a mostrar cómo queda la animación, cómo se ve la animación, cómo se percibe. Intentad observar qué animaciones identificáis. Y después os lo cuento. Le daré a presentación con diapositiva. Vale, pues habéis visto entonces que hay una primera animación, que es la aparición del sol, que aparece de abajo arriba. Hay una animación de la nube, que es que aparece desde la derecha, en horizontal, y se coloca ahí. Y por último, hay una animación que hace que se oscurezca el sol. ¿Veis? Tres animaciones. Os lo vuelvo a mostrar. Perdón, animaciones. ¿Veis? Tres animaciones. ¿Y cómo están manejados los tiempos? Pues primero ocurre la aparición del sol, luego ocurre la aparición de la nube, y por último el sol se oscurece. Bien, pues ya habéis visto lo que quiero contar, y ahora he preparado esta tercera diapositiva para que en ella podamos ir reproduciendo todo eso. Y así ponéis en práctica vosotros el uso de animaciones. Esta diapositiva, bueno, ya que la tengo aquí, os voy a explicar. O sea, esta diapositiva no es otra cosa, nada más que una diapositiva en blanco a la que yo le di, y os recuerdo, botón derecho, formato del fondo, le di un formato de fondo que relleno degradado, ¿veis? En relleno degradado, y en colores preestablecidos, bueno, pues lo hice sobre azul, no sé cuál de estos es, uno de ellos. Por ejemplo, pongamos así, un amanecer. Y las montañas, pues fijaros, si selecciono esto, es un triángulo, si selecciono esto, es otro triángulo. ¿Cómo los he colocado aquí? He dicho insertar, formas, ya sabéis, he escogido en las fórmulas básicas un triángulo, y bueno, pues lo he dibujado y los he colocado donde he querido. Lo que después he hecho es de nuevo ir al formato herramientas de dibujo, y aquí en relleno de forma, elegir un degradado, y como azul no son las montañas, he ido a más degradados para seleccionar, relleno degradado, y uno de los colores preestablecidos en verde. Eso es lo que he hecho, ¿eh? Y con esto, pues, un poquito. He hecho dos, he colocado dos. Como no es el objeto de la presentación hoy, pues lo dejamos así. Os lo digo simplemente, he puesto aquí dos formas, un tanto naif, pero bueno, dos formas que yo luego he manejado, ¿veis? Uno la he achatado, bueno, lo que sea. Vosotros hacéis con dos formas, dos montañas. Y ahora, quiero antes todavía de entrar en las animaciones, pues explicaros que habitualmente tenéis esto, la regla a la vista, y aquí están las guías que me hablan de los centros de la diapositiva. ¿Qué viene bien también? Pues poner, por ejemplo, una cuadrícula. Entonces, en la pestaña vista, coloco también una marca aquí en líneas de cuadrículas, y también veo esto. Cuando se trata de dibujar, es muy conveniente. Y vuelvo a mi pestaña inicio, mi zona de confort. Vamos a poner el sol. Y acertar. Es una forma. Entonces, en esta herramienta formas, tenemos un catálogo de formas muy completo, que ya hemos visto en otras ocasiones, y el sol que yo he elegido es este. Hago clic. Como sabéis, al insertar formas, pues esto va a delimitar, esto va a definir cuando yo haga clic, uno de los extremos del dibujo. Hago clic y arrastrando, consigo mi sol. Bien. Vale. Insertemos también. Insertar. Vuelvo a formas. Ahora voy a insertar una nube. Las nubes están aquí. Al ladito del sol hay un sol, una luna y una nube. Clic. Y de nuevo, defino... Me estoy fijando un poco en la diapositiva 2 para ver si puedo más o menos conseguir una cosa parecida. Hago clic aquí. Va a ser la esquina superior izquierda de mi nube. Y la pongo ahí. ¿Veis? Me vaya a permitir que mueva las cosas y las recoloque. El sol un poco más acá. La nube dentro de la diapositiva, porque me ha quedado fuera. Y el sol ahí. Voy a hacer la nube más chiquitita. Tengo interés en que el sol esté superpuesto. La nube y el sol estén mezclados, porque si no, no tendría el efecto de que la nube tapa el sol. ¿Vale? Entonces, veis la posición relativa de la nube y el sol. Es que la nube está delante del sol. Si quisiera conseguir el efecto contrario, lo que tendría que hacer es a la nube, ir a herramientas de dibujo, formato, y enviar atrás. ¿Ve? ¿Vale? Pero no es lo que quiero. Entonces, desearé este movimiento. Quiero que el sol esté detrás de la nube, porque cuando yo haga que aparezca la nube, tiene que dar la impresión de que el sol se oculta. Entonces, fijaros que lo primero que estoy haciendo es dibujar la diapositiva. La diapositiva que será el resultado final después de las animaciones. Es decir, primero dibujo el resultado final de mi boceto y después añado las animaciones. Pero antes de nada, hagamos un sol que sea amarillo, por lo menos no azul. Entonces, voy aquí, seleccionado el sol, en formato, ¿veis? Herramientas de dibujo, formato, pues, relleno de la forma. Le voy a dar este naranja. Fijaros, que no entro ni en degradados ni nada, pero le podéis elaborar todo lo que queráis. Para no entretenerme, no lo hago. Y fijaros, tiene los bordes de la forma, son azules. Entonces, que es el borde que tiene por defecto. Pues yo, el contorno de forma, antes usado, relleno de forma. Aquí, en contorno de forma, diré sin contorno. Y ahí tengo mi sol sin contorno y de forma anaranjada. Fijaros un momentín. Voy a la diapositiva 2. Esta es la que yo tenía de origen. ¿Por qué tiene esos rayos tan afilados en comparación con este sol por defecto que yo he metido aquí? Bueno, porque todas las formas admiten cierto grado de personalización. Entonces, yo no me tengo que preocupar de saber eso o no, simplemente selecciono la forma y como veis, aquí tengo, aparte de, bueno, pues de este punto verde que me permite girar la forma y en este caso tampoco implica mucho porque es circular, hay aquí uno amarillo que si yo hago clic y tiro hacia adentro, por ejemplo, pues los rayos se afilan. y si tiro hacia afuera, engrosarían. Bueno, ni una cosa ni otra. Quedaré, a ver, no tanto, un sol, bueno, le voy a hacer más parecido a lo que tenía. Unos rayos un poquito más afilados. ¿Vale? Le voy a colocar así, que no tape todo el rayo. ¿Vale? Bueno, pues ya veis, he colocado una forma, otra forma, otra forma, otra forma y he garantizado que la nube tapa el sol. Esto ahora mismo, si yo proyectara la diapositiva, lo veríais así. No hay efectos, no hay nada. Bien, es lo que vamos a hacer ahora, animar esto. Ah, bueno, me falta, bueno, la nube, es repetir más de lo mismo, pero simplemente lo haré, la selecciono y un poquito más deprisa. Con la nube seleccionada, tengo aquí herramientas de dibujo, entonces en formato, el relleno de la forma, quiero que sea, esta sí la voy a degradar, quiero que sea degradado, pero claro, no haga más de azules, entonces más degradados. Aquí donde pone relleno, selecciono relleno degradado y en colores preestablecidos, a ver si hay uno que se adecue, veis, he puesto verde porque es lo último que utilicé, pero en colores preestablecidos, en este cuadro, pues voy a poner una gama de grises, si os parece. Ahí está. ¿Por qué se ve tan feo y se ve con esas rayas? Porque fijaros, el tipo, el tipo de degradado, este, el color, si he cogido una gama de grises, como se puede ver aquí, todos estos, el tipo es lineal, entonces, el tipo no debe de ser lineal. Voy a desplegar esto, voy a poner radial, a ver cómo queda, un poco mejor, ¿verdad? Y voy a probar camino, radial, camino, no, demasiado floreado, radial. dentro de radial, como veis aquí, está dirección, y entonces, en dirección, tengo la posibilidad de, por ejemplo, puedo hacer esto, porque veis que los cortes en el cambio de color del degradado son muy abruptos, ¿eh? Entonces, ¿cómo se puede manejar esto de forma que quede todo más suave? Os remito aquí abajo, donde pone puntos de degradado. Claro, son tan abruptos, porque fijaros, empieza por el blanco, por el lado izquierdo, después pasa gris, y se va difuminando, pero después del gris oscuro, hay aquí, un gris claro, perdón, un blanco muy blanco, entonces, si después de un gris oscuro pasamos a un blanco muy blanco, pues se produce este efecto. Esto creo que está ocurriendo en el lado derecho. Entonces, estas puntas que hay aquí, que se llaman delimitadores, yo digo que son como los indicadores de un dial de la radio, ¿no? Por ejemplo, de los antiguos analógicos, bueno, pues se pueden quitar y poner y se pueden mover. Entonces, si yo quitara este, y para quitarle primero lo voy a seleccionar, ¿veis? Este delimitador blanco que tengo ahora aquí seleccionado, si hago clic aquí donde la crucecita roja, le puedo quitar. Perdón, he quitado el gris oscuro, bueno. Pero ¿veis que el efecto que he conseguido es que el paso de este blanco a este gris no es tan abrupto, es más suave? Pues hagamos lo mismo por este lado. ¿Veis? Este gris, este negro, casi negro, y este blanco están ahí muy juntitos. Entonces, en esta ocasión lo que voy a hacer es separar un poco el blanco de ahí. Hago clic en él y arrastrando, ¿veis? Fijándoos en la imagen, se va separando la zona blanca de eso tan oscuro. ¿Y si quito este oscuro? Le selecciono lo primero y luego le quito. Bueno, pues la, ¿veis cómo se pueden manejar? Con estos utilizando los delimitadores se puede manejar los oscuros y claros de la nube. Desde mi punto de vista, este de aquí debería de ser mucho más oscuro. Entonces, le selecciono y aquí donde pone el color le despliego y le doy un gris no negro, pero más oscuro. Este. ¿Lo habéis visto? Vale. El blanco, me lo voy a arrastrar más para acá. ¿Veis lo que ocurre? El blanco empieza a aparecer ahí y quitaré este intermedio. Simplemente estoy funcionando, depende del resultado que obtengo, no tengo nada aquí preparado. Y este, este gris oscuro es este de aquí y creo que es el que me está molestando muchísimo. Entonces le quito. ¿Veis? ¿Qué ocurre? Pues que la nube me ha quedado excesivamente clara. ¿Qué haré? Pues voy a mover todos los delimitadores hacia allá, estos de aquí y dejo, ¿veis? Al llevarme el blanco hacia la izquierda pues aumenta la zona oscura por aquí. Voy a aumentar, voy a desplazar este más, ¿veis? Y la zona oscura aumenta. Y si quito este delimitador lo voy a simplificar mucho. Voy a quitar ese blanco. ¿Veis? Bueno, pues ya está. Ahora tengo una nube que es muy oscura por aquí y muy blanca por aquí. Cerrar. ¿Veis que he conseguido el efecto contrario al que tenía en la diapositiva 2? Si os fijáis, de nuevo, esta nube tiene bordes. Se los puedo quitar o no, pero por lo menos que no sean azules, ¿no? O sí, como prefiráis. Entonces, ese contorno, de nuevo, en herramientas de dibujo, formato, contorno de forma, puedo quitarle o poner simplemente un color más tirando a gris, por ejemplo, este gris claro. A ver, voy probando, voy probando, ¿veis? Me pongo en la paleta de colores, me voy a colocar ahí. Pues ahora, mi nube tiene un degradado de relleno y un contorno que es gris. El sol tiene un relleno sólido que es de color anaranjado y no tiene contorno. Bueno, ahora ya tengo compuesta la diapositiva un poco según mis criterios de colores y cuando yo le dé a la vista de presentación, pues eso es lo que veo. Vale, escape otra vez, vuelvo al modo de edición y vamos a empezar con las animaciones. Os recuerdo, la primera animación que yo puse era y la que pretendo obtener es el sol, por lo tanto, selecciono el sol y quiero animar este sol. Entonces, selecciono el sol y voy a la pestaña animaciones. En la pestaña animaciones, lo primero es vamos a coger una animación de este catálogo que no es solamente esta línea. Entonces, os recomiendo hacer clic aquí en esta punta de flecha que dice más y este es mi catálogo de animaciones, de las animaciones básicas. Entonces, recordáis que el sol lo que le dije es tienes que aparecer, pero no simplemente quiero que aparezca, sino que venga desplazándose de abajo hacia arriba. Pues hago clic ahí. Apareció desplazándose de abajo hacia arriba. Y os lo muestro. No recurriré mucho al modo presentación porque a veces luego el vídeo se me ralentiza y falla y no lo veis bien. Entonces, simplemente os mostraré esta animación. ¿Por qué no aparece? Pues porque yo no he dicho que sea automática la aparición. Entonces, tengo que hacer un clic. Y ahí tengo mi sol. Vuelvo otra vez. ¿Vale? Veis, aquí pone que tengo una animación en el sol. Voy a la nube, hago clic y quiero también una aparición. Entonces, otra vez, hago clic en aparecer. ¿Cómo se vería? Bueno, para ver cómo queda la animación. No, perdón, en desplazar. Desplazar. Desplazar, habéis visto que sale una muestra de cómo queda desde abajo hasta arriba. Entonces, en este desplazamiento no querría yo que la nube apareciera desde la montaña hacia arriba, sino que apareciera desde la derecha hacia la izquierda. Entonces, muy bien, he puesto desplazar, pero veis que aquí tengo opciones de los efectos. En opciones de los efectos tengo la dirección de ese efecto. Entonces, el desplazamiento por defecto es este desde abajo, pero yo quiero desde la derecha. Ahí está. Bien. Una animación que corresponde al sol y una animación que corresponde a la nube. Por último, dije, también quiero que el sol tenga una tercera animación. Selecciono el sol y ahora la animación del sol va a ser, vamos a ver, voy a desplegar todo, va a ser oscurecer. ¿Vale? ¿Veis? Oscurecer. Aprovecho para contaros en este panel que están clasificados los tipos de animación en animaciones que tienen que ver con la forma de entrada de la animación del objeto dentro de la diapositiva, la forma de aparición. Énfasis que tiene que ver una vez que está ahí pues que haga algo, ¿veis? Girar, por ejemplo, que haga algo dentro del lugar que ocupa en la diapositiva y también la forma de desaparición que ya veremos. Entonces, en este caso he escogido para el sol pues que se oscurezca. ¿Vale? ¿Cómo se ven ahora mis animaciones? ¿Cómo se ven ahora? Os lo voy, dejaré de hablar mientras se está haciendo el efecto de aparición. Entonces, sí que os anticipo que entre una animación y otra tendré que ir haciendo clic porque aún no hemos tocado la forma de desencadenamiento de las animaciones. Pero me callaré porque a veces el efecto de sonido con las animaciones puede que me estropee la grabación. Entonces, le doy ahí. ¿Estáis decepcionados con lo que habéis visto? Pues si no lo estáis deberíais estarlo porque resulta que lo que hemos visto no coincide con lo que queríamos obtener. Hemos visto por lo pronto que el sol aparece directamente nada más abrir la diapositiva aparece ubicado en la posición que tiene. Por lo tanto, no hemos visto el efecto de desplazamiento que esperábamos. Después, hemos visto que en cambio se oscurece y se oscurece incluso antes de que aparezca la nube. Así que las cosas no han ido como esperábamos. Y esto es porque yo he hecho algo mal. No he sido queriendo, no era para demostraros nada, lo he hecho mal. No lo he hecho como esperaba. Os diré que al sol yo le había animado con un efecto con un efecto de aparición desde abajo hacia arriba y luego pretendía añadir una animación de oscurecimiento del sol y lo que he conseguido es en cambio sustituir una por otra. Bueno, me voy a redimidir de esto en la próxima sesión. En la próxima sesión que también dedicaremos a mejorar todas estas animaciones y que por lo tanto me servirá para contaros cómo reparar este error. Lo primero y bueno, para contaros cosas muy importantes como esto del panel de animación y jugar con los tiempos, con los tiempos de aparición de las animaciones y también los tiempos relativos en los que deben de ocurrir las cosas. Vale, pues no olvidéis que tenemos nuestra cita en la sesión 15 que además de la 15 será la última de este curso y en la que completaré un poco lo que quería deciros acerca de animaciones. Un saludo, un saludo hasta la próxima semana. Gracias.